¿Cuál es la data que tenemos hoy en día? Que el 80-90% de las empresas están en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago. El sueño de una salonera, de un barbero, de un evanista, de un peluquero, ¿ustedes saben cuál es? ¿Ir a Nueva York? ¿Tener visa? Y la mayoría le deniegan la visa porque van como personas físicas y califican y mueven dinero, pero la informalidad es como si no existiera. Como si no existiera. Tratar de enlazar el rol de la Cámara con el rol del Estado para facilitarle a ese sector privado que haga negocio. Me encuentro con esta sorpresa, Manuel, de ver el dominio, la profundidad, pero sobre todo la visión revolucionaria de todo lo que estás planteando hoy día. El formalízate es para todas las pequeñas empresas que quieren formalizarse, se entra online y hace todos sus procesos de ONAPI, de la Cámara y de BGI, todo en un solo paso. Todo en un solo portal. De ventanilla. Una ventanilla única. Bienvenidos a un capítulo más de Marcas que hacen historia con Francisco Tavares, el demócrata. Esta nueva entrega, conversando, ponderando y dando a conocer aquellas caras, marcas que son parte de la dominicanidad próspera, productiva, positiva, creando el contrapeso. En el demócrata, de manera tradicional, tratamos la denuncia, las críticas y los aportes para poder superar muchos de los desafíos que vivimos como nación. En marcas que hacen historia, hablamos de esa otra cara de la moneda que es positiva, que es realmente el futuro en el presente. Conversamos con Manuel Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, que viene a contarnos un poco del rol importante de esta trascendente institución que quizás no tanto conocemos, pero que impacta en todo el ámbito productivo nacional. Manuel. Para mí, un placer gigante estar aquí contigo, con toda tu audiencia, que cada vez es más y ha crecido como la espuma. De verdad que un placer y un placer haberte conocido y darme cuenta de la gran calidad humana que tiene como persona. Así que gracias. Muchas gracias. El honor es nuestro, Manuel. Manuel, no sé si decirte que te sigo en el ámbito de los deportes, en la Cámara, en lo estratégico comunicacional y sobre todo también que viene de los medios como colegas del periodismo. ¿Con cuál sombrero me pongo hoy? Bueno, podemos comenzar con el de la Cámara. Vamos a arrancar con el de la Cámara. ¿Cuál es el rol que juega la Cámara de Comercio de Santo Domingo de cara a los servicios que ofrece y del impacto que muchas veces no todos aquilatamos a profundidad? Mira, hay algo que es muy interesante de la Cámara, Francisco, y la gente no lo sabe. La Cámara es la institución privada más antigua de República Dominicana. ¿Ah, sí? Este año, 2022, cumplimos 175 años. O sea, prácticamente el mismo tiempo que la República Dominicana. Cuatro años menos. Los primeros billetes, que no había Banco Central en aquel entonces, los primeros papeles moneda de República Dominicana, quien los firmaba, era la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Pero mira, un dato histórico. Y además, somos la Cámara de Comercio más antigua de toda América Latina. En México decían el otro día en una actividad que somos la Cámara más antigua y le mandaron un fax de aquí. Miren, averígüese bien que la Cámara de la Capital, allá en Santo Domingo, es de 1847. ¡Wow! 175 años cumplimos este año. Estamos muy honrados de poderlo celebrar cumpliendo con nuestro rol, que es de facilitación del comercio. Tratar de aportarle del sector privado a todos los hacedores de negocios, herramientas que le permitan conectar con negocios, hacer rondas de negocios, dirigir conflictos y, desde el año 2002, además, también, la administración del registro mercantil. ¿Y qué es el registro mercantil? Se preguntarán algunos. El registro mercantil es el acta de nacimiento de las compañías. Usted no puede operar una compañía si no tiene registro mercantil. Entonces, el registro mercantil es lo que le permite a usted poder operar y hacer negocios, crear una empresa. Y eso lo administran las Cámaras de Comercio. Y nosotros, en la Cámara de Santo Domingo, pues estamos en un proceso de modernización digital que es sumamente interesante. Yo, de verdad, que sorprendido. Y soy un curioso, debo decirte, de la historia. Y qué bueno que este segmento, estos capítulos del Demócrata, son con marcas que hacen historia. Y, en ese sentido, un impacto tremendo. ¿Cómo pudieras tú descodificarle a toda la diáspora, a la audiencia que nos ve desde Europa, Estados Unidos y de República Dominicana, Manuel, el impacto que tiene la Cámara de Comercio en la formalización de las empresas? Sumamente interesante. De hecho, es un tema que, como Estado, debemos de trabajar sector público y sector privado. Porque cuando hablamos de la informalidad, queremos tildarle toda la culpa al sector público porque hay muchas trabas, porque no tengo un régimen simplificado. Y hay que reconocer que desde el Estado se han dado pasos para tratar de facilitar el que una empresa se pueda constituir. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la Cámara? El papel que juega la Cámara es precisamente en el que nos encontramos hoy en día, con el tema de la digitalización que estamos haciendo. Como llevamos el registro mercantil este año y producto de la pandemia, nos aceleramos todo el proceso de poder digitalizar todo el registro mercantil de manera tal que cualquier persona que viva en Nueva York, en España, en Australia, en Argentina, pueda constituir una empresa desde cualquier parte del mundo y en menos de 24 horas. Eso es posible ya. Eso es posible hoy. Ya usted puede entrar a la página de Internet de la Cámara de Comercio de Santo Domingo e inmediatamente pueda constituir su empresa. Y si necesita asistencia, también tenemos personal que le brinda asistencia. Entonces, todas las transacciones del registro mercantil, cambiar una compañía, vender una compañía, constituir una compañía, liquidar una compañía, registrar un acta, cualquier transacción se puede hacer online hoy. Y eso es facilitar el hacer negocio. Eso es una de las cosas que estamos haciendo. Pero con respecto al tema de la formalidad, que bueno que tú lo preguntas, porque en todo este proceso de digitalización tuvimos que ver cómo estaba la formalidad. La formalidad en República Dominicana anda, la informalidad, entre un 50 y un 60%. Entonces, desde la Cámara, lo que estamos haciendo es, además de digitalizar la Cámara de Santo Domingo, digitalizar todas las cámaras del país. A partir de septiembre, va a comenzar el programa Fedocámaras Digital. Fedocámaras es la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio. Es un proyecto muy ambicioso a nivel de base de datos. Entonces, nosotros vamos, ya digitalizamos todas las cámaras del sur, y en septiembre todas las cámaras del sur van a tener el mismo registro, el mismo sistema de registro que tiene la Cámara de Santo Domingo. Para crear una sola base de datos. Para crear una sola base de datos, para crear un criterio único de hacer negocio, para que cualquier persona que vaya a invertir en pedernales y quiera hacerlos rápido, tenga el mismo servicio, porque la capital no tiene que ir a una velocidad y Montecristi a otra. Usted y yo, que somos del interior, sabemos que lo que queremos es que hacer negocio en República Dominicana tiene que ser igual en todo el país. Entonces, ¿cuál es la tarea? Bueno, pero es que con esta data que vamos a tener, tú vas a saber que en Neiva, en Bauruco, hay mil empresas con registro mercantil. ¿Cuál es la data que tenemos hoy en día? Que el 80-90% de las empresas están en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago. ¿Y el 90% del negocio en el país está en esas tres provincias? No. No, claro que no. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay una informalidad muy grande en el resto. Entonces, esa data le va a permitir al Estado y a nosotros como sector privado poder decir, bueno, es que nosotros entendemos, si hacemos una encuesta, que en Bauruco, para seguir con el mismo ejemplo, hay 10.000 empresas. Pero aquí en el registro nada más salen 1.000. Entonces, vamos a salir con una tableta, porque ya no necesitamos papeles, con una tableta, negocio por negocio, o sea, López, venga acá, ¿usted está formalizado? No, mira, déjame explicarte cómo te conviene formalizarte. Te conviene formalizarte porque tú vas a poder acceder a un crédito con el banco tal, que tiene una facilidad para pymes, y con eso tú vas a poder comprar tres blowers más y dos secadores más. Y con, ah, que tú tienes que pagar impuestos. No te preocupes, que vas a pagar impuestos, porque hay un sistema de simplificado de tributación para las pymes, en el cual también tú vas a tener acceso a una forma fácil de poder cumplir con el Estado. Y que si no tienes verdaderamente utilidad de no vas a pagar. No vas a pagar. Porque al final no todos los negocios pagan el impuesto sobre la renta cuando se acogen al régimen simplificado. Y además que ya no tenemos para ese pequeño negocio la espada de Democla, que teníamos antes, que era el tema del anticipo. Y mucha gente no entiende, Manuel. Y qué bueno que a través del Demócrata hay marcas que hacen historia, jóvenes ejecutivos con tu background puedan explicarlo. Siempre me ha gustado cómo comunicas precisamente y cómo conectas con la gente. Es que el sueño de una salonera, de un barbero, de un evanista, de un peluquero, ¿ustedes saben cuál es? Ir a Nueva York, tener visa. Y la mayoría le deniegan la visa porque van como personas físicas y califican y mueven dinero. Pero la informalidad es como si no existiera. Es como si no existiera. Es decir que la mayoría de los dominicanos pueden perfectamente calificar para un visado de Estados Unidos a Europa porque lo que generan en el día a día en la informalidad supera el dinero que mueve una mediana empresa. Muchísimas. Y una mediana empresa. Lo único que el dinero en el colchón, fuera del banco, cuando tú no tienes préstamos, esa es la otra parte que hay que decirle. El dominicano es que aprende a hablar en su idioma. Si tú le dices a la gran mayoría, ¿usted sabe que usted va a tener visa? Si está formalizado, tú te sorprenderías. Pero es verdad. ¿Cómo? La cantidad de formalización de empresas se disparan. Porque hay mucha gente que no puede justificar sus ingresos. Entonces, no hay forma de que puedan acceder a ese visado. Entonces, y además, un pequeño productor que entienda que formalizándose, él va a poder acceder a una gran plataforma de supermercado. Así es. Hoy en día, él le vende a los tres colmados que quedan en su provincia. Pero, óyeme, tú produces miel. Y con esa mielcita envasada que tú estás produciendo en tu provincia, tú, con un préstamo formalizado, tú vas a poder venderle ahora las plataformas grandes de supermercados, que no las voy a mencionar porque no sé si tienen publicidad aquí. Aquí se vale. El Nacional, el Bravo, la Sirena, no hay problema. Entonces, valga el publicity. Usted va a llegar a toda esa plataforma. Entonces, dele para allá. Ahora, es muy importante que entendamos que la formalidad es buena. Y nosotros de la Cámara, lo que estamos tratando es de facilitarle a la gente que entienda que puede hacerlo online, que puede hacer cualquier cosa desde su casa, de su oficina, que no, si quiere buscar un abogado puede. Pero, además, otra cosa, Francisco, vamos a poder llegar a un punto en el cual usted va para el banco y el banco no le va a pedir su registro mercantil. ¿Por qué? Porque el banco va a acceder en línea al registro mercantil de la Cámara. Que usted va a tratar de licitar en un proceso de elección general de compra y contrataciones y contrataciones públicas va a estar conectada al sistema de base de la Cámara y va a ver su registro mercantil. Usted no va a tener que perder tiempo llevando un registro mercantil. Y una intercontinuición con la Dirección General de Impuestos Internos, con ONAPI, etc., que permita que hacer negocios sea más fácil. Nosotros lo que queremos es hacer negocios a la velocidad del mundo y que se haga aquí. Qué fascinante. Manuel, haciendo el ejercicio básico para mucha gente que es usuario del registro mercantil, pero que no lo comprende, graficando rápido, ¿qué es el instrumento jurídico del registro mercantil? Y cuál es el impacto que tiene en términos del RPE como registro de código proveedor del Estado. A mí me sorprende cómo los servicios que encabezan tu gestión y del gran equipo que te acompaña ha hecho posible que ya en los personales yo digo, óyeme, tú tienes que actualizar un rubro en tu RPE. No hay problema porque tú vas a la Cámara de Comercio de Santo Domingo, en 24 horas tienes el registro actualizado y automáticamente hacer el proceso del RPE. Describir un poco el impacto que está teniendo eso. Pero a donde debemos de llegar, ¿cuál es mi aspiración? Que no sea necesario. Que inmediatamente tú lo actualizas en el registro de la Cámara. Ya el Estado vea que la información está actualizada y tú puedas hacerlo todo online. Bueno, pues si tú logras eso te puede tirar senador. No, yo no lo voy a tirar ningún político, pero la gente te puede tirar y gana. Pero es un gran impacto. Pero de hecho lo que hemos hablado con DGI es que, mira, DGI tú pides para sacar un RNC 20 cosas. Yo en la Cámara pido 15. Si ya yo pedí esas 15 que son las mismas que tú pides 20, cuando llegue donde tienes, nada más pide las 5 que le faltan. Porque ya si yo tengo un miradito mercantil, eso quiere decir que esas otras 15 ya yo las deposité en la Cámara ni están con acceso digital, que si tú la quieres consultar, la puedes consultar. Eso es reducir la burocracia sin afectar la regulación. Que vamos a... Muy bien. Eso aporta el tema de burocracia cero que tanto se está impulsando. Y que no se entiende porque muchas veces, bueno, para que una empresa nazca en República Dominicana, tiene que tener un hombre comercial registrado, tiene que tener los accionistas, tiene que tener los estatutos. Todo lo anterior es lo que la Cámara pide para emitirte el registro mercantil que es como el equivalente a la cédula de identidad de la empresa donde aparecen los accionistas, donde aparecen las cuotas sociales, la dirección, el capital suscrito y pagado. Todos los datos que como abogado nosotros sabemos que son el trámite más claro. Y después que tú cumples eso, es que tienes que ir a solicitar que te asignen un RNC. Entonces el mayor tiempo no es el que tú duras ante la Cámara porque es muy ágil el servicio, muy fresco, sumamente digerible y nunca te dicen una cosa por otra. Pero cuando solicitas el RNC, ahí tú duras tres meses. Bueno, yo no creo que tres meses, pero la verdad es que cuando yo llegué a la Cámara en el 2010, entre ONAPI, la Cámara y DGI, el promedio eran 25 días. Hoy en día, ese promedio anda entre 5 y 6 días. Y la meta es que debería de llegar a 3. 72 horas. Un día en ONAPI, un día en la Cámara, un día en DGI. De hecho, ya la Cámara está en 24 horas y DGI también, excepto casos especiales un poquito más complejos. Y ONAPI se está modernizando y nosotros estamos trabajando con ONAPI para llegar a ese punto. De hecho, lo que yo quisiere, yo creo que todos quisiéramos que todo se pueda hacer online en un día. Claro. Porque también tenemos, administramos el portal de formalízate. punto GOV. ¿En qué consiste? El formalízate es para toda la pequeña empresa que quiere formalizarse, se entra online y hace todo su proceso de ONAPI, de la Cámara y de DGI, todo en un solo paso. Es una especie de ventanilla. Una ventanilla única. Es una ventanilla única para la PYME para que pueda hacer toda su gestión sin necesidad de trasladarse a las tres instituciones oficiales. Sino que en una sola ventanilla hace absolutamente todo. Y eso impacta el hacer negocio. Totalmente. Eso facilita el hacer negocio. Sí, sí. Y agiliza la economía y sobre todo la MIPIMES hoy día. Y otra cosa que tú hablabas con el tema de la formalización y perdón que eche para atrás. Nosotros hacemos en la Cámara de Comercio que lo vamos a hacer ahora en septiembre, el 6, 7 y 8 de septiembre, vamos a hacer el Hub Cámara Santo Domingo. Hub Cámara Santo Domingo es la actividad como una feria multisectorial más importante que se hace en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, donde vienen cientos de compradores internacionales. ¿Quién puede participar ahí? Alguien que esté formal. Nosotros tenemos un área que es para pymes, donde van a participar 40, 80 pymes para mercadear sus productos a compradores internacionales. ¿Quién puede participar de ahí? La que esté formal. Claro. Entonces tú aprovechas oportunidades de negocio como la que ofrece la Cámara a través de Hub para tu poder. Nosotros le pusimos al Hub de este año la transformación digital y de hecho vamos a traer al ex vicepresidente de Alibaba para que nos hable al respecto del modelo de negocio de e-commerce y cómo nosotros en República Dominicana tenemos todavía que meterle más ganas para verdaderamente transaccionar más de manera digital. Está brillante. Cuenta con las Cámaras del Demócrata y de más allá de la curva para ese evento. Estoy seguro que usted va a entrar. Claro. ¿Y cómo llega Manuel de la comunicación, del periodismo, de la estrategia a la Cámara de Comercio? Porque te estoy escuchando y pocas veces como abogado, como experto en la gerencia, en el emprendimiento me encuentro con esta sorpresa Manuel de ver el dominio, la profundidad pero sobre todo la visión revolucionaria de todo lo que estás planteando hoy día. ¿Cómo llegas a eso? A mí, como tú decías, yo voy cogiendo sombrero y me lo voy poniendo un poquito todos a la vez. Yo soy periodista, comencé en el periodismo y en el periodismo tuve un guía que fue Manuel Quiroz que se encargó de que yo cubría todas las fuentes y me dijo un día, acuérdate que el periodista bueno no es el que sabe mucho de todo, es el que sabe mucho de una cosa porque había algunos periodistas que eran muy buenos en la justicia o eran muy buenos en la economía, el periodista bueno no es el que sabe mucho de una cosa, el que sabe lo suficiente de todo. Entonces, yo siempre fui un hormiguita tratando de aprender de todo, entonces cuando llegué en el 2010 de estudiar comunicación fuera, tres años, entré en la comunicación corporativa y trabajando en la comunicación corporativa de mano de Don Campos de Moya en la firma Bicini en aquel entonces hoy en día Inicia, pues me tocó representar a la Cámara, ser el representante de Inicia en la Cámara y entré, dime tú, yo creo que yo tenía 26 años, entonces entré como en el consejo directivo ahí, muy joven, de hecho fui el presidente del centro, porque la gente cree que yo soy abogado, porque entonces yo también fui presidente del centro de arbitraje comercial de la Cámara, yo llevaba el consejo del bufete de arbitraje y llevábamos los arbitrajes deportivos y todo ese tipo de cosas y nada, me apasioné, yo me acuerdo que Don José Gabriel Roy un día me dice como en el 2016 porque hubo un lío y había que coger un presidente y yo le dije bueno, no, fue antes como en el 2014, estoy aquí, yo tiro para adelante para resolver este problema y dice Don José Gabriel, tranquilo, tu momento va a llegar y efectivamente llegó después yo entré a la presidencia de la Cámara hace 3 años, tendría 35, que también creo que soy el único presidente que ha tenido la Cámara con menos de 40 años y además santiaguero, que es raro que un santiaguero pime con 35 años llegue a la presidencia de la Cámara pero tengo que dar la gracia a todos los socios que han confiado en mí y sobre todo a mi compañero de consejo que son los que verdaderamente ayudan a que las cosas pasen porque al final del día mi empresa privada se llama Team que es equipo en inglés y se escribe diferente se escribe T-I-M-M Tulio, mi papá, Ingrid, mi mamá, Monserrat, mi hija y Manuel porque yo digo que en mi vida lo mejor es resultado cuando se trabaja en equipo entonces ese consejo de la Cámara es el equipo que verdaderamente hace que las cosas pasen y sin un Tony Ramos en la vicepresidencia ejecutiva brillante Tony Tony, Tony, un saludo para él un saludo para Tony todos estamos durmiendo Tony está trabajando Tony está trabajando en la Cámara para que nada falle entonces al final del día hay que reconocer que ese éxito es de todos que bueno yo me siento de verdad muy honrado de contar parte de esta historia hay muchos aspectos también en términos de esa República Dominicana del siglo XXI que se impulsa desde el gobierno cuáles son las alianzas desde el punto de vista de la Cámara en un business plan proyectado Manuel que vaya más allá de la formalización del impacto de las políticas públicas recaudatorias dos patas fundamentales siento que tenemos todavía que avanzar mucho en cuanto al financiamiento de las MIPIMES cuál es tu visión de cara a la participación de la banca en ese aspecto y el rol del gobierno central creando las facilidades para que un jugador un actor como la Cámara de Comercio pueda impulsar estos grandes cambios que anuncias de cara al gobierno del presidente Luis Abinader y de todos los intereses creados que hay en medio de la política pública yo creo que nosotros como sector privado al final del día lo que tenemos que hacer antes que motiven y faciliten que las políticas de Estado verdaderamente pasen y sean transformadoras al final del día por más política pública que se haga si no hay un sector privado que verdaderamente entienda que esas políticas públicas son beneficiosas para el país no la podemos aprovechar no la podemos poner en ejecución y no podemos emplear personas porque al final del día ¿quién es el generador de empleo? es el sector privado el sector privado entonces nosotros tenemos que ver de esa manera ahora dentro de ese mismo vuelvo a tratar de enlazar el rol de la cámara con el rol del Estado para facilitarle a ese sector privado que haga negocio porque no se queda nada más en el registro mercantil ¿qué más estamos haciendo? estamos con el tema de firma digital de manera tal de que cualquier documento que tú quieras firmar tú lo puedas firmar de manera digital con validez legal ante la Suprema Corte de Justicia interesante hoy en día tú entras en tu celular préstame tu celular mire usted ve ese celular ese iPhone que él tiene usted entra en ese iPhone a la página de la cámara entra a firma digital la descarga en tu celular con reconocimiento facial para saber que el que está verdaderamente eres tú y de ahí en adelante tú puedes firmar cualquier documento en tu celular o en tu computadora con reconocimiento jurídico oficial con reconocimiento jurídico oficial eso lo tiene la cámara de comercio antes sacamos una nueva firma digital este año antes de eso teníamos 20, 50 firmas digitales ya llevamos más de 3.000 firmas digitales emitidas y a donde debemos llegar es que hayan 200.000 500.000 firmas digitales y ahí hay un papel de unión con el Estado porque la Suprema Corte de Justicia está sacando todo el tema de las audiencias virtuales etcétera entonces hay que tener esa facilidad también y la figura del notario público entrará ahí que es un componente importante en la homologación de los contratos para que se pueda de repente pensar en que es posible que los documentos notariales puedan viajar sin que se tenga habría que modificar el código civil hay que trabajar hay que trabajar en el tratamiento porque hay un problema de que hoy día lo sé esto lo digo yo como abogado y como hombre de negocio sé la mayoría de los documentos notariales te lo hace el mismo abogado que te hace el contrato que tiene el sello del notario totalmente entonces darle validez a muchos documentos notariales que se supone que los firmantes tienen que estar presentes esa es la fe pública que nunca pasa porque se hace el documento y se envía entonces con todo el respeto a todos los notarios y voy aquí a ser muy contestatario de verdad en el siglo XXI vemos ese rol o sea es una retranca a la agilidad del hacer negocio una burocracia innecesaria una burocracia innecesaria y lo digo yo como abogado al final una burocracia innecesaria ahora que si el contrato en el contrato va a ser físico bueno entonces sí pero en un contrato digital donde la firma digital tiene un encriptamiento que no hay forma de falsificarlo es más seguro que lo físico es mil veces más seguro entonces no se necesita la figura del notario ahora hay que entender hay que sentarse con el colegio del notario y buscar la manera de que todos podamos llegar a un término entre todos tenemos felices y que los notarios puedan seguir viviendo o que puedan tener algún sustento que le permita transformar su rol dentro de la sociedad o sus aportes que hacen a la cámara a las cámaras o a la gente que hace negocio que hace contrato entonces tenemos que transformar eso porque si nos vamos a Luxemburgo yo no necesito un notario para poder hacer negocio no no la mayoría de los países incluso con base del derecho anglosajón como Inglaterra que es el precedente para Estados Unidos y desde el E7 hasta el E12 es una figura que no existe y nosotros tenemos que también como yo siempre digo Manuel imitar y seguir los pasos de nuestra segunda patria en Nueva York chiquito no solamente no cultural no solamente en la música sino también en la manera de hacer negocio en Estados Unidos tú firmas un acuerdo en una servilleta la guardas y eso tiene fe pública y tiene validez y más de ahí aquí por ejemplo en República Dominicana la firma digital es una firma cualificada autorizada por el Indutel que nada más hay pocas entidades que tenemos que tenemos el derecho de emitir una de ellas la cámara en Estados Unidos usted hace un garabato en Mac y dice que esa es su firma y se la pega en una foto un documento y ya eso es válido el derecho anglosajón que es el quien moderniza todo esto Manuel todo esto de la cámara es sorprendente la única queja que yo tendría y hago mea culpa es hay que darlo a conocer más y por eso por eso estamos aquí por eso está aquí porque la gente no se imagina el impacto señores que tiene el demón yo estaba en un viaje ahí y el líder de todo era Francisco a propósito saludar a Rayette y al amigo Víctor Pacheco agradecerte también el rol que juegas y a la Peña por un mejor país a Jorge Dargán al amigo Jorge Dargán a todo ese petit comité de la Peña por un mejor país que nos invitó y que hizo posible la confraternidad que se dio en ese viaje a Bogotá a Colombia hay que hablar de muchas cosas interesantes contigo si me tocara despedirte con respecto a la cámara para cerrar esta entrevista hablando un poco del rol que conste que voy a volver para hablar de deporte para hablar de Creando Sueños Olimpos pero que esa es la despedida voy a dejar eso servido sobre la mesa porque me llama muchísimo la atención el tema de la cámara felicitarte que invites a la audiencia del demócrata a la diáspora sobre todo a nosotros nos ven cada mesa más de 2 millones de personas en más allá de la curva y el demócrata más de 130 millones de impresiones y acá debe salir un reportaje en nuestro diario digital el demócrata en más allá de la curva pero el mensaje de la diáspora que quiere invertir en la República Dominicana que tiene la idea de que aquí no es seguro invertir que cuesta formalizarse que sigue contratando abogados colegas que muchas veces entorpecemos para ganar dinero yo soy de los que creen que el tornillito tú no tienes que llevarlo una semana tú lo tocas y cobras por el conocimiento el mensaje a la diáspora y a los emprendedores desde el punto de vista de lo que puede hacer la Cámara de Comercio de Santo Domingo yo creo que el mensaje es que la Cámara de Comercio de Santo Domingo es la Cámara más antigua del país pero ahora también es la más moderna y somos modernos porque podemos facilitarle a ustedes hacer negocio de verdad que hoy en día ya es fácil ya simplemente puede entrar a una web y si necesitas asistencia estamos para servirle yo creo que estamos para dar desde el sector privado nuestro granito de arena para que todos ustedes lo que están ahí lo que están en casa lo que hacen la sociedad que la sociedad sea el ente vivo que permite que haya comercio en él puedan hacer negocio de una manera fácil nosotros simplemente estamos tratando de agilizar ese proceso para facilitar el hacer negocio brillante Manuel me gustaría ahora que me digas cómo llegas a esta propuesta de responsabilidad social de deporte de alto rendimiento con protagonistas en República Dominicana un segundito bueno Francisco la verdad es que con ese tema yo te voy a dejar la mesa servida pero es para que me vuelva a invitar porque no es verdad que crezo creando sueños olímpicos para que lo entiendan creando sueños olímpicos la organización también que yo dirijo que se encarga de invertir en los atletas de alto rendimiento de la República Dominicana para que logren su sueño olímpico ahí que está María David Paulino Zacarías Bonat que tuvo que tal Uyelin Santos todos los atletas de alto rendimiento de la República Dominicana es un programa demasiado bello que yo ni siquiera le llamo trabajo porque eso es verdaderamente una pasión y yo quisiera de verdad que le dedicaramos 25 minutos para explicarlo y yo poder explicar cómo vamos de cara al ciclo olímpico de Tokio 2024 tú como buen comunicador y periodista gracias a Dios que no estás aspirando una capacidad de convencimiento enorme me encanta el trabajo de Cretzo está revolucionando la presencia olímpica de la República Dominicana no creo que nunca antes había tenido tanto esplendor tanta originalidad tanto amor y está el país entero involucrado lo que pasa es que a través de deporte y educación podemos tener un mejor país y si lo trabajamos correctamente y desde el Estado porque el sector privado no lo podemos hacer tiene que ser el Estado nosotros como sector privado lo que estamos tratando es de motorizar el tema para que el Estado se ponga la pila y lo asuma y lo asuma como lo debe asumir y poco a poco si tú ves cómo estábamos hace 10 años y cómo estamos ahora estamos mejor que es una revolución y mira anoche estaba a propósito en la graduación nosotros que compartimos muchas pasiones hobbies pero sobre todo los principios yo soy un fiel creyente en Dios y como creyente creo que no debemos aspirar a transformar una nación un país en consecuencia una sociedad primero nuestra familia y transformando nuestra familia de papá y mamá del rol de madre de padre aportamos a una gran nación anoche precisamente compartía con Rael de una graduación de una graduación un campamento de teatro con niños entre 7 y 11 años que montaron una obra y Rael López nuestro gran amigo decía que si le diéramos una guitarra un instrumento musical o el arte la magia del teatro a los niños de adultos no vamos a tener violencia y yo le agrego ahora en este estallido de violencia de una república dominicana más agresiva con casos nunca antes vistos si además de la guitarra del violín del piano del teatro le damos el deporte a los niños vamos a tener mucho menos casos de violencia es que el 4% para la educación hay que invertir lo menos en varilla y cemento y más en arte y cultura y deporte brillante pero mira si me dejas entramos en el tema y ya dijimos y ya ya dijimos que tienes vamos a dejarlo para otro programa tienes una invitación esta es tu casa esta otra cara del demócrata en marcas que hacen historia con la cámara dominicana de comercio de santo domingo con este gran visionario un hombre que se pone los sombreros y se los quita y siempre queda elegante mensaje final para la diáspora para dominicanos que conectan con la propuesta de la cámara de comercio de santo domingo primero darte las gracias de verdad y ver como este programa cada vez más cala en la sociedad definitivamente estamos cambiando los paradigmas mira donde estamos haciendo este programa y donde antes había que tener unos grandes estudios unas grandes plataformas televisoras y la llegada que tú tienes hoy en día a través de este programa es mucho más grande que la que tenían muchísimos de esos programas que se hacían en esas grandes plataformas que costaban millones de pesos poderlo realizar y eso que tú estás haciendo es precisamente ese mensaje no necesitamos grandes cosas para hacer grandes cambios lo que necesitamos es voluntad deseo y trabajo y así se logra como lo ha logrado Francisco brillante así habla una marca que hace historia Manuel un honor de verdad que visión que despedida me quedo con tu cariño con la admiración hacia tu persona y nosotros estaremos siempre dispuestos a apoyar tu gestión en cada uno de los sombreros que uses a ustedes déjanos sus comentarios sigan las redes sociales de la cámara de Manuel Luna y de Cretzo vamos a hacer un programa especial para hablar de estos grandes atletas cuéntenme que le ha parecido la invitación a que se formalice a que emprenda y a que apoya una república dominicana del siglo XXI no del mañana sino hoy bendiciones canales de YouTube hay muchos pero con credibilidad pocos como el demócrata donde la verdad se revela y la mentira se aclara en el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda asumiendo un solo compromiso y eres tú las palabras las palabras así salimas